Se trata de un acercamiento que ya tuvimos previo con taxistas, prestadores de servicio, concesionarios, choferes y grupos a lo mejor que se componen de esos células, les puedo llamar yo, que agrupan y representan a 30, a 20, a 15, a 10, que no están de acuerdo con lo que pasa, que no están conformes con lo que viven y que demandan por sus derechos, simple y sencillamente, sus derechos al beneficio que debe ser ser concesionario, a la seguridad, a la facilidad de tramitología, a la libertad y sobre todo al no fraude o a la no cuota por cobros de servicios, de tramitología, de papeles, de cambios, de vehículos, de la renovación de los permisos, de los excesos de la autoridad, de los programas estos que hacen en las colonias o en las calles de operativos de grudas que se los llevan y se los atraquean. No, existe en Jalapa, existe en todos lados, existe más que una ventana, es la rendija, no es la ventana, donde no hay caras, no hay rostro, pero sí hay cuotas, sí hay dinero, sí hay abusos, sí hay arbitrariedad, sí hay cansancio ya y bueno, pues yo flojito y cooperando desde ese día, pues si quieren nos reunimos, lo platicamos, lo vemos, le llamamos a las cosas por su nombre, sin pelos en la lengua y va. Y lo que se puede hacer con mucho gusto, yo en calidad de diputado, a hacer y a vender la demanda, ¿no? Señor, después del Congreso... ...de 15 días para cerrar las piedras del sur de Brancasuna. Sí, sí, y precisamente de esa semana, que le decía yo que antes de hacer una acción, porque a lo mejor de lejos se ven mejor los toros, y quiero decir, cuando le damos, no, pues si troncos se manifiestan en la carretera, pues nosotros también, pero digo, de lejos se ven mejor los toros y no lo mismo está arriba el toro, pero yo creo que lo más recomendable es agotar las instancias, tramitar, tocar puertas, hacer los llamados de atención, como se quiera ver. Y posterior a eso, si no hay resultados, si no hay atención, si no hay respeto, si no hay garantías, si no hay, digo, el uso del derecho que ellos tienen, o además el beneficio que deben tener, pues yo con toda razón sería decirles a ellos, pero yo voy con ustedes, ¿no? y nos manifestamos. Pero hoy vamos a ocupar las instancias, yo soy una de ellas como diputado de Veracruz, porque es la otra parte que se confunde, ¿no? Yo soy diputado de Cualsecualco, rural, del río Parallano, yo soy diputado de Veracruz, ¿no? de toda Veracruz, desde el Pánuco hasta las chapas que encabeza esta Veracruz tan vasto y tan inmenso y largo, ¿no?